¿Qué tal amigos? No sé si todos ustedes saben, pero tuvimos la triste noticia de que en la madrugada de este domingo, 14 de marzo, falleció nuestro querido Eulalio Cervantes, mejor conocido como Sax. Así que con todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, le mandamos el más sincero pésame a su esposa Jessy, a sus hijos y a toda su familia, y les dedicamos el capítulo de cómo está la banda de esta semana. Descanse en paz, querido Sax. ¿Cómo está la banda? Hoy vi la extra con casi todo el suelo, ¿no? Y una noticia me puso a pensar, decía los chicos, regresan a sus casas ya, más no hay victoria, porque se tuvo que pelear. Es el A, 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 A del afecto, y es el E, E, E del amor. Yo ya no sé, ni qué pensar, yo ya no sé, qué va a pasar. Aquí tienen un pedacito de la guerra cava para abrir este episodio de ahora, de cómo está la banda. Seguimos en el mes de marzo con todo, con todo, pa'lante, pa'lante y pa'lante. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo se ha ido con este asunto de la pandemia? ¿Cómo vamos con este asunto de la vacuna? ¿Cuántos de ustedes ya se vacunaron? Bueno, les agradezco a todos sus correos, que me siguen escribiendo a cómoestalabanda, arroba gmail.com, todos los, como les digo siempre, todos los correos los contestamos, a veces nos tardamos un poquitito más, a veces nos tardamos un poquitito menos, pero bueno, todos los contestamos. Gracias por seguirnos escribiendo y gracias por seguirse suscribiendo a la página, ya estamos llegando, yo creo que esta semana llegamos a los 5 mil suscriptores, así que síganos apoyando, por favor, corran la voz. La vez pasada, cuando hablamos de la revista Cream, que mencionamos la revista Conecte y la revista Sonido, omitimos la revista también muy importante, mexicana, que se llamaba La Banda Rockera, del maestro Vladimir Hernández, que en paz descansa. Esa fue otra revista muy importante, que también capturó cosas muy importantes del movimiento de rock mexicano, y su director se llamaba Vladimir Hernández, que en paz descansa. Ahora, les voy a poner esta foto que me acabo de encontrar también, vean nada más esta foto. A la extrema derecha está Ricardo Ochoa, en medio, acá su servidor, y en la extrema izquierda está mi querido Alejandro Lora. Y ahí, si se fijan bien en la foto, dice Juan Zuitalski. Esa foto yo creo que la debe de haber tomado Juan, que fue el ingeniero del disco de En la Mira, y también del Simplemente el Tri. Y yo creo que esa foto es, cuando acabábamos de grabar el disco de En la Mira, como a los dos o tres días entró el Tri a grabar Simplemente, y yo creo que eso fue en algunas de las sesiones de Simplemente el Tri, el disco histórico de Alex Lora y el Tri de México. Así que se las comparto para que le echen un ojo. Amigos, el pasado 11 de marzo, casualmente fue el aniversario de Rita Guerrero, que cumplió 10 años de haber fallecido. La gran cantante de Santa Sabina, un saludo a Poncho Figueroa, a mi querido Patricio Iglesias, al buen Alejandro Taola, y a todos estos amigos de Santa Sabina que conocemos desde hace muchos años. Y también casualmente fue el aniversario 5 años de Keith Emerson, uno de los tecladistas más importantes en la historia del rock. Así que, bueno, pues el pésame a toda la familia de Keith Emerson y saludamos a todos los integrantes, a Pablo Valero, también se me olvidó mencionarlo, guitarrista, fundador de Santa Sabina. Saludos a todos los sabinos y recordamos con mucho cariño y mucho respeto la trayectoria y el legado musical de Rita Guerrero. Y ahora nos vamos a unos saludos. Quiero saludar a Gerardo Villegas de Pleroma Ediciones. Quiero saludar a mi amiguito de 5 años que acaba de cumplir años el pasado 14 de marzo, Sergio Abraham Maciel Vera, es sobrino de Rodo López, un cuate que también nos sigue mucho aquí en el podcast, y acaba de cumplir 5 años. Y también les quiero comentar de un par de artistas que acabo de descubrir. Me escribió Misael Gutiérrez, que es el bajista de Zyo, quiere decir super yo, pero abreviado S-Y y acento de la O, Zyo. Es un trío de rock alternativo, me parece también con una Benapong muy interesante, y ellos son de Tultitlán, Estado de México. Tienen una rolita que se llama Los Antiguos, que me gustó mucho, los pueden checar ahí en Bandcamp y también en su canal de YouTube. Y también tienen otra rola que se llama Mosca de Bar, que también me latió. Son jóvenes, son unos chavos que vienen haciendo esto como desde 2016, por ahí. Así que pues vamos a echarles porras y vamos a ayudarlos. Por otro lado, también me escribió Sergio Checo Murillo, y me recomendó que me acercara a escuchar a un guitarrista mexicano que se llama Joe Macario. ¡Qué bárbaro! Amigos, este cuate sí está en otro nivel, por no decir que está re cabrón. Tiene unas colaboraciones con algunos artistas de hip hop, y de ahí de pronto se brinca y hace cosas de jazz interesantísimas. Pero chéquenlo, yo estuve oyendo su música en Spotify, se llama Joe Macario, y la verdad que está altamente recomendable. Me gustó muchísimo. Tiene una rola que se llama Near Death, Cerca de la Muerte, y otra que se llama Nube Gris, que son unos temazos. Y también por ahí tiene un par de colaboraciones con un par de raperos. Así que la onda está bastante, bastante chida. Altamente recomendable la música de Joe Macario, y también esta bandita de Tultitlán, Estado de México, que se llama Super Joe. Es Joe, ¿ok? Así que ya saben, ahí se los dejo. Y nos vamos ahora, como siempre, a unas recomendaciones. ¡En el humo de este camión! ¡La basura del callejón! Querida banda, el día de hoy vamos a hablar de blues. Y vamos a hablar de uno de los precursores, el maestro Aaron Thiebaud, Thiebaud, yo creo que era como medio francés, Walker, nacido en Linden, Texas en el año de 1910 y fallecido en 1975. Por eso del Thiebaud, yo creo que le decían T-Bone, entonces se llamaba T-Bone Walker. Y aquí vemos un corte de T-Bone en uno de sus discos memorables, que ahorita les platico un poco de este disco. Él probablemente fue el primer guitarrista en tocar la guitarra con los dientes, cosa que sorprendió muchísimo a Jimi Hendrix, y más tarde lo volvió como parte de sus actuaciones. También era muy amigo del papá de Steve Miller, el guitarrista también bluesero, nada más que blanco, de Steve Miller Band, y conoció a Steve Miller a los ocho años, y lo considera una de sus influencias más importantes en su carrera como músico. De hecho, T-Bone Walker le enseñó a Steve Miller a tocar la guitarra con los dientes y a tocarla sobre la espalda. Otro comentario interesante, B.B. King comentó que la primera vez que él escuchó la canción Stormy Monday, se motivó a comprar una guitarra eléctrica. Y Very Rare, este disco de 1973, con tremendos músicos invitados, invitados como Greg Mulligan, D.C. Gillespie, Herbie Mann, miren aquí están, todos los invitados ahí se ven. Es un disco doble con unas canciones maravillosas, y producido por Jerry Lieber, y nada más y nada menos que Mick Stoller, la pareja que le compuso grandes éxitos a Elvis Presley como Hound Dog, como el rock de la cárcel, y también los compositores de Kansas City. Y es curioso como esta pareja de escritor de letras, que era Jerry Lieber, y el pianista tecladista que hacía la armonía, Mick Stoller, se involucraron a producir este disco de T-Bone Walker. Este disco se llama Very Rare, que podría considerarse muy crudo o muy raro, porque cuando uno pide una carne en Estados Unidos dice Rare, que es prácticamente cruda, y Very Rare es sumamente cruda, prácticamente cruda. Y este disco se llama Very Rare, es una joya, amigos. Lo pueden escuchar en Spotify o en su plataforma favorita. Les repito, es un disco doble, muy enfocado en el blues, pero también tiene matices de jazz muy bonitos. En 1980 T-Bone Walker fue incluido póstumo, ya después de su muerte él muere en el 75, y en 1980 lo incluyen en el Salón de la Fama del Blues, y en 1987 en el Salón de la Fama del Rock. Así que ya saben, les recomiendo que se acerquen al blues de T-Bone Walker. Y por otro lado, me estoy leyendo este libro, que no saben cómo me está gustando. Yo la verdad, me he leído, no me he leído muchos libros de los Rolling Stones, me he leído libros de ellos. Hace muchos años me leí el de Bill Wyman, el de Stone Alone, y después hace como 6, 7 años me leí el de Keith Richards, que se llama Life, que creo que ya platicamos de ese libro aquí. Pero esto está escrito por Rick Cohen, que es un editor del Rolling Stone, también escribe para el New Yorker, en fin, es un cuate que tiene una carrera muy prolífera, ha sacado como 3 o 4 libros, y él escribe este libro, y hace una investigación profunda, profunda, en los primeros años de la banda, todas las influencias de blues, desde Muddy Waters hasta Howling Wolf, y habla incluso con Chris Barber, que Chris Barber fue considerado el precursor del blues en la ciudad de Londres. O sea, no fue John Mayall and the Blues Breakers, como mucha gente cree. Antes de John Mayall y los Blues Breakers, estaba Chris Barber, que fue el primer bluesero en Inglaterra, que más tarde su guitarrista Alexis Corner formó la primera banda de blues en Inglaterra, llamada Blues Incorporated. Aquí fue donde empezó a palomear Brian Jones, que el seudónimo de Brian Jones era Elmon Lewis, y él empezaba a ir a estos antros, y ahí palomeaba con todos estos blueseros, y cuando se formaron los Rolling Stones, el verdadero líder de la banda era Brian Jones, que ya después se sabe, pues entró Andrew Oldham, que fue su primer manager, que los iluminó muchísimo, y fue el que se dedicó como a motivar a Richards y a Jagger a que compusieran, y poco a poco Brian Jones fue haciéndose y quedándose a un lado. Y también es el caso de Ian Stewart, que como era un hombre robusto, con una quijada muy amplia, un poco gordito y muy grande, pues decidieron no incluirlo en las fotos de los Rolling Stones, porque él siempre fue considerado el sexto Stone. En fin, de todo esto habla este libro, habla también de toda la decadencia de Brian Jones, como terminó este ahogado en su casa, que mucha gente dice que fue asesinado, incluso hay un par de libros escritos al respecto, ese famoso día de julio de 1969, donde muere Brian Jones, y a los dos días los Stones le hacen este concierto tributo en Hyde Park, donde llegaron alrededor de 300 mil personas, en fin, y este cuate Rick Cohen, se pasó una semana con ellos, en Toronto, mientras ellos ensayaban, en una escuela, precisamente preparando el tour de Voodoo Lounge, por ahí de 1994, él tenía 26 años, ahorita Rick Cohen tiene, si no me equivoco, tiene 47 años ahorita, y tenía 26 años cuando estaba entrevistando, se pasó una semana con ellos en los ensayos, entrevistando al staff, a los ingenieros, a los técnicos de guitarra, de bajo, de batería, de todo eso, y obviamente pasó tiempo con calma, con Ronnie Wood, con Charlie Watts, con Keith Richards, y con Mick Jagger, este libro está muy interesante, se llama The Sun, The Moon, and the Rolling Stones, el sol, la luna, y los Rolling Stones, y eso viene de una frase, que cuando está entrevistando a Keith Richards, le dice, Manu, para ti todo fue muy fácil, porque cuando tú naciste, siempre han existido, el sol, la luna, y los Rolling Stones, fue una de sus respuestas, y ese fue el título, que él decidió agarrar para este disco, en fin, es un libro, que tiene horas de investigación, y me pareció sumamente bien logrado, así que ya saben amigos, las recomendaciones de hoy, es el blues, de T. Bone Walker, y este libro, escrito por Rick Cohen, editor del Rolling Stone, titulado, The Sun, The Moon, and the Rolling Stones, gracias por seguirme escribiendo, a como está la banda, sigase suscribiendo, por favor, a mi canal, agradecemos mucho, que corran la voz, y que le comenten a los cuates, a la familia, a los amigos, a la pandilla, y a toda la gente del trabajo, y del camión, y del autobús, y todo, sobre este canal, de como está la banda, también pueden escuchar, este podcast en audio, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y Stitcher, síganme en Facebook, y en Twitter, y también, por favor, síganme en Instagram, que ya saben, que el post de Instagram, es muy padre, porque tiene más contenido, sobre este podcast, que a veces no sale, ni en el mismo podcast, y ahora, como ustedes saben, tenemos un invitado de lujo, esta semana, un músico, que admiro mucho, que tengo la fortuna, de ser su amigo, hace muchos, muchos años, es un gran conversador, y se darán cuenta, por lo largo de esta plática, estoy hablando, del gran músico, compositor, llamado José Manuel Aguilera, fundador de La Barranca, José Manuel Aguilera, es un músico mexicano, fundador de las bandas de rock, Sangre Azteca, Nine Rain, Jaguares, Promesa Luz, y La Barranca, al frente de esta, desde 1995, ha producido y editado, 11 álbums, de música original, el más reciente, de los cuales es, Entre la Niebla, este disco, lo sacaron ahora, en diciembre del 2020, en plena pandemia, estuvieron grabando, ahorita se van a enterar, de todo el proceso, es muy interesante, ha escrito canciones, para Cecilia Toussaint, Alfonso André, y ha participado, en la grabación, de múltiples discos, de bandas mexicanas, ha escrito también, textos de música, para diversos periódicos, y revistas nacionales, y en 2012, publicó Estambul, una recopilación personal, de textos literarios, así que banda, vámonos de una vez, con este querido amigo, una gran plática, que tuvimos, con nuestro querido, José Manuel Aguilera, en este segmento, que se llama, Entre Amigos, y Vinilos, José Manuel, qué gusto tenerte, carnal, y cómo está la banda, la verdad, que es un placer, y un honor, poder platicar contigo, en este espacio, que tenemos, este te damos la bienvenida, carnal, qué bueno que estás aquí, con nosotros, no pues gracias, el gusto es mío, mi querido Piro, gracias por la invitación, y pues un saludo, hasta allá, espero que te la estés pasando bien, en medio de este desmadre, sí mano, ha sido una etapa extraña, luego quiero, luego parte de lo que quiero platicar contigo, es que eres de los pocos colegas, que pudo sacar un disco, bajo la pandemia, por eso lo quiero dejar para después, este tú, cómo te le estás pasando ahorita, mi querido José Manuel, pues fíjate, que he comentado esto, que hay una parte, de lo de la pandemia, que no me resulta, ni extraña, ni inquietante, ni mucho menos, porque como músico, uno está acostumbrado, luego estar esterrado, ahí en un cuarto, con una guitarra, o sea no es una cosa, que nunca hayas hecho en tu vida, sino al contrario, es una cosa, que has hecho un chingo de veces, y entonces, estar en esa situación, un poco de manera forzada, a mí no me crea ningún conflicto, la verdad, o sea, me la, vamos, es casi normal para mí, es natural, claro que extrañas, de pronto la convivencia, por supuesto, con la gente, ya no digamos el tocar en vivo, y sobre todo, ver que la ciudad estuviese viva, no, pero esa parte, de estar en el, en el, en claustramiento, me cae, que no me, no me crea ninguna, ansiedad, ni mucho menos, yo estoy de acuerdo contigo, yo también, este, no, y cuando nos metemos a hacer discos, que nos pasábamos uno o dos meses, yendo al mismo lugar, todos los días, metidos y encerrados, para mí, para mí, el, el 2020 fue un año diferente, a diferencia de muchos cuates, que de pronto me escriben, el otro me mandó un cuate, una foto de, de una, de una, prostituta, y de una monja, y decía que había sido un año de puta madre, ¿no? Entonces, yo, como que, como que, como que no comulgo mucho ese asunto, para mí fue un año diferente, pero no, para nada negativo, creo que, la creatividad ha seguido adelante, y seguimos en este proceso, como dices tú, ¿no? Sí. José Manuel, platícame, platícanos un poco, de, tú tienes muchos años en la música, yo te recuerdo perfectamente, desde, desde sangre azteca, pero yo quisiera, que nos platicaras un poco, de cómo fue tu niñez. Era un niño, hay que aclarar, eso, sí, éramos unos niños, platícanos un poco, de tu niñez, de tu familia, vienes de familia, de músicos, qué música escuchaban tus padres, cuando tú eras chico, cómo te llegó tu primera guitarra, la guitarra, fue tu primer instrumento, o empezaste tocando el piano, platícanos de todo ese proceso, hasta que de pronto, ya decides hacer de esto, tu carrera, tu vida, con gusto, te platico, Piro, y déjame decirte, una vez que me eche a andar, en el momento que quieras, me dices, ya pérate, ya párale, no hombre, aquí es, el espacio es tuyo, adelante, pero mira, primero voy a hacer una cosa, porque en el recuadro, donde estoy aquí, como que me veo muy oscuro, déjame abrir una cortina, para, aquí te ves revienes, para que tu auditorio, me vea un poco mejor, espérame, no me tardo ni un tiempo, no te preocupes, aquí te ves muy bien, mientras, esa lucita, sal de gusano, a ver si, a ver si ahí entra un poquito más de, yo te veo, te ves muy bien hijo, ah bueno, te ves muy bien, bueno, entonces, te platico, hay una historia muy curiosa, porque, en teoría, yo no vengo de una familia de músicos, soy el único, que lo ha hecho profesionalmente, pero si había el gusto en mi familia, por la música, por supuesto, la escuchábamos, yo desde que nací, estoy escuchando música, por mi familia, por supuesto, y en particular, había unas tías, de la parte de, rama paterna de la familia, que les gustaba mucho cantar, ahora sí que de closet, no, ahí, para las fiestas, reuniones, que hacían con sus amigos, etcétera, de pronto, se juntaban las dos, y cantaban, y hacían muy buenas armonías, pero ninguna de ellas tocaba, hasta que, una de ellas, que era mi tía consentida, es que es una gran anécdota, por eso me extiendo, claro, esta tía, decide tomar clases, de guitarra, para acompañarse, ella, en las fiestas, y cantar con su hermana, y, da la casualidad, que en ese entonces, yo vivía, con esta tía, vivíamos en la misma casa, yo tengo, ahí, cinco, o seis años, y además de que era mi tía, consentida, era, era la tía más chica, era joven, muy guapa también, muy prendida, sobre todo, muy prendida, cuando empieza a tomar, estas clases de guitarra, se compra una pequeña guitarra, para mujer, y, iba un maestro, a darle las clases, ahí, cada, X días, a la semana, y yo de chavito, empiezo a ver eso, y me despierta, una, una curiosidad, una fascinación, increíble, ver un instrumento, real, de cerquita, olerlo, tocar la madera, oír el sonido, amor a primera vista, desde ahí, yo dije, esto, esto que es, caray, sigo con la misma pregunta, todavía no la he podido responder, porque pienso, que la guitarra, es un instrumento, poderosísimo, pienso, también lo he dicho ya muchas veces, que, que es una cosa infinita, es un instrumento, que no se lo acaban, ni Hendrix, de acuerdo, ni los shredders, más veloces que quieras, ni Andrés Segovia, o sea, es un instrumento, con, en esa pequeña caja, con cuerpo de mujer, además, cabe toda la música, del mundo, del universo, entonces, es una cosa muy poderosa, pero, bueno, yo desde ahí, me empezó, me gustó la guitarra, como objeto, como cosa, como juego, ¿no? Entonces, mentiría, si te digo que desde ahí, empecé a tocar, pero sí, desde ahí me gustó, y mi tía me regaló una guitarra, con la que, me fui acercando, de manera muy, como suelo ser, muy desordenada, de pronto la agarraba, de pronto la dejaba, y así, pero un poco desde ahí, viene mi gusto por la música, después, ya, en la secundaria, que empiezas a juntarte con los amigos, en la primaria, de hecho, con amigos que tocaban más que yo, y a pasarme cosas, ahí en la, al final de la primaria, es cuando yo, realmente empiezo a tocar, la guitarra ya, de manera más constante, gracias a mis amigos, que, algunos tomaban clases, sabían más, ya sabes, te pasan un acorde, y dices, wow, fantástico, como, como, de dónde salió este acorde, cabrón, etcétera, ¿no? Entonces, y, y, después acabó la música, como tú bien dices, antes de San Grasteca, con un N, mil bandas más, pero lo, la, la, parte de la anécdota muy curiosa, que quiero contar, es que, cuando yo, empiezo a, a dedicarme más a la música, mi familia siempre tenían este prejuicio, de que no, ya sabes, la música es muy complicada, los artistas, no, que no es un trabajo, que el mundo, ese mundo es muy difícil, hay muchos vicios, etcétera, toda esa serie de, que, que entonces, yo, yo les llamaba prejuicios, y déjame decirte, por qué, porque, a toda esa historia, tengo que decir, porque es parte también, de la anécdota, que mi padre había muerto, cuando yo tenía, esos cinco años, por eso yo vivía, con esta tía, que era su hermana, ok, porque mi padre murió, yo, siendo un niño, nos fuimos a vivir ahí, etcétera, el caso es que, dando vueltas la vida, ya mucho después, ya cuando yo estaba con la barranca, eh, te estoy hablando, ya de los noventas, o, creo que después, ya en este siglo, por ahí, del dos mil, el cinco, no sé, eh, estoy acomodando las fotos, de mi mamá, fotos en blanco, pues, sus fotos familiares, su caja llena de fotos, de su boda, y bla, 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 y toma una foto, que es más, aquí la tengo, se los voy a mostrar, eso, no se muevan, venga, como la ven, amigos, entrando en el boda, de los recuerdos, de nuestro querido, José Manuel, no, no es que la tengo, la tengo ahí, frente a mis dos, tres fotos, buenísimo, no sé si se alcanza a ver ahí, si, se ve perfecto, pasala un poco más hacia tu izquierda, eso, ahí está, deslumbro un poquito, pero ahí está, esos son, ahí está tu familia, o quiénes son, es una orquesta, no? es una pequeña orquesta, entonces, yo encuentro esta foto, y digo, le digo a mi jefe, oye, eso, qué onda, no? porque te digo, en la familia, hasta donde yo sé, no hay tradición de músicos, yo soy el que inicia esa, esa, esa tradición, y me dice, no, pues es el grupo de tu papá, y le digo, a ver, espérate, cómo? y ya me cuenta la anécdota, que nunca me contó, se lo reclamé, le digo, pero por qué nunca me dijeron esto, claro, y dice, no, pues es que tu papá, que es el que está aquí, de lente negro, no sé si lo alcanzan a ver, chavito, sí, 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 el que está en la mera, mera izquierda, no? de la foto, de la derecha de la foto, más bien, no, 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 mira, este donde voy a poner aquí mi dedo, ah, ok, ahora, ahí está, ahí está, ahí se ve, perfecto, y qué instrumento tiene, tiene como una conga, ese chavito este que está tocando unas congas, eso, está, es, es un grupo de música cubana, que se llamaba Siboney, fíjate qué bonito nombre, y resulta que es, mi jefe era parte de ese grupo, Siboney, Siboney es una rola clásica cubana, la ubicas, después la conocí, o sea, medio afro, sí, yo quise saber qué quería decir eso, de dónde sale, qué es ese nombre de grupo, entonces, resulta que mi jefe era el, el que tocaba la conga ahí, pero, lo que a mí me, es, es tan, es tan anecdotal, lo que me hizo pensar es que, él, en el grupo este, hayan hecho lo que hayan hecho, no, no sé, era un grupo, supongo que semi amateur, pero por lo que se ve, se ensayaban, están, todos vestidos con sus trajes, etcétera, entonces, yo me imagino, tenían un repertorio, ensayaban, claro, a veces tocaban, o sea, mi jefe, vivió esta onda, que tú y yo vivimos, totalmente, que es, es parte de nuestra vida, y que es fascinante, el estar con los otros músicos, el ir a la tocada, el ensayar, el presentarte, el aplauso, o no, del público, el poner una rola, o sea, todo eso, él lo vivió, sin que yo lo supiera, y lo que pensé, es que, fíjate que cabrones, en realidad, no sé si llamarlo destino, o la sangre, que a veces, sin tú saberlo, traes ahí ya una, un DNA, antecedente ahí, que yo te lo juro, que lo descubrí a los 40 años, que increíble, de verdad, es una gran anécdota, lo diría yo, o sea, descubriste a tu papá, prácticamente siendo músico, ya con 25 años de carrera, y supiste que a lo mejor, de ahí te vino algo, ¿no? Sí, y sobre todo, imaginarme que él pasó, por cosas similares, ¿no? Qué padre, me gustó mucho imaginarme eso, qué bien, y entonces, esa es la anécdota familiar, no, tremenda anécdota, y qué maravilla, que tenías la foto, allá a la mano, para compartirla, este, y entonces, ya estamos hablando, de que estás en la secundaria, y empiezas a palomear, con bandas, y más o menos, ¿en qué edad tenías cuando entras con Sangre Azteca? Porque yo creo que esa fue una banda, estaba Humberto Álvarez, ¿no? Claro. Creo que fueron, yo al ratito quiero platicarte de algo personal, de como yo te veo, que tiene que ver mucho con tu carrera, desde que te conocí a través de la música de Sangre Azteca, pero platícame un poco, ya en la prepa, cómo se, se, se te dan las cosas, cómo se suscitan las cosas, y a qué edad más o menos entras a Sangre Azteca, ¿se podría considerar Sangre Azteca, tu primera banda importante, trascendente? Sí, sí en el sentido de que es una banda que dejó un registro discográfico, o sea, hay un disco de Sangre Azteca, pero no es mi primera banda, ni mucho menos, ni personalmente tampoco es como la más importante, sino es parte de un proceso, yo estoy en bandas, mi querido Piro, desde que tengo 15 años, ahí fue mi estreno con una banda profesional, ¿qué quiero decir con esto? que cobrábamos por tocar, yo vivía en las áridas praderas de satélite, que tú debes de conocer, de conocido, yo vivía por allá en ese mundo apartado, que era un subsistema, era un pequeño mundo contenido, era un satélite aparte, sí, era un satélite, como lo dice el nombre, no había tanta, sobre todo para uno que estaba chavo, y que todavía no tenías coche, etcétera, no había tanta conexión con la Ciudad de México, de hecho para nosotros, me acuerdo que hacíamos expediciones, vamos a México, y veníamos a la Ciudad de México, donde estoy yo ahora, exclusivamente se saqué a Hip 70, a comprar los viniles, al Hip 70 de San Ángel, pero era una extensión, al de San Ángel, a los pocos que había, estaba el de Insurgentes, el de San Ángel, donde alguna vez te vi tocar, por cierto, con el Dangerous Rhythm, y después abrieron a esas tiendas, y años después, no sé si te acuerdas, que abrieron el Hip 70 de satélite, sí, también ese, por supuesto, ese, buenísimo, y había otro muy padre, que se llamaba Disco Suite, te acuerdas, en la zona rosa, en la zona rosa, que ahí estaban los discos, como decoración, y los veías así, puta, como intocables, y carísimos, carísimos, pero bueno, yo estando en satélite, hacíamos esas expediciones, porque eran, o sea, eran misiones, o sea, no era un viaje de, vamos a México, no, vamos específicamente, a esta tienda, muchas veces iba a saber, nada más que había, y dije, hijo, ese voy a ahorrar, para comprarme, ese, nada más que está ahí, ¿no? En fin, era otro tiempo, otro mundo, pero bueno, yo estoy en estas bandas, desde entonces, y te digo, que la primera banda, en la que entré, que era una banda, también de, esta tenía que ver, con otros primos, un poco más grandes que yo, que habían armado esta banda, y era profesional, en el sentido, de que, aunque tocábamos covers, nos contrataban, para eventos, bodas, te estoy hablando de bodas, 15 años, y además de las típicas tocadas, que también, se hacían mucho en satélite, pero lo curioso, es que, nosotros no éramos una banda, versátil, o sea, no llegábamos a la boda, a tocar, este, la boa, o no sé qué, sino llegábamos a tocar, covers, de Led Zeppelin, o de, no sé, Rolling Stones, el que sea, rock, y cobrábamos, por eso, entonces, por eso te digo, que era una banda, en ese sentido, profesional, qué chido, y luego, yo, yo, tuve muchas bandas allá, con muchos músicos de allá, y, tenía una banda personal, que, en ese sentido, esa es para mí, es la más importante, que se llamó Fragmentos, de la cual, nunca, dejamos un registro grabado, pero sí, había muchos cassettes, que grabábamos, con rolas ya originales, bla, bla, una pequeña produccioncita, ya sabes, en la Tascam, de cuatro canales, etcétera, y yo le hice llegar, una, uno de estos cassettes, a Walter Schmidt, sí, el buen Walter, lo, lo ubicas perfectamente, muy bien, que tenía, muchas cosas, programas de radio, y tenía también la revista Sonido, la revista Sonido, que prácticamente la armaba completa, sí, era, y era una figura, del sur, de la ciudad, y muy importante, un tipo muy interesante, con una pasión muy importante, también por la música, y bueno, el caso es que yo le hice llegar a él, uno de estos cassettes, y, y le gustó mucho a Walter, me dijo, oye, suena bien tu guitarra, bla, 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 y me dice, ¿qué quieres hacer con esto? y le digo, pues la verdad, ni sé, o sea, ya sabes, uno es muy inocente, cuando, o sea, das el cassette, a ver qué pasa, ¿no? Normalmente nunca pasa nada, pero, tú lo das ahí, y el caso es que me dice, pues lo voy a rolar ahí, con dos, tres amigos, a ver, a ver qué sale, porque digo, él ni era productor, ni tenía disquera, ni estaba buscando guitarristas, ni nada, ¿no? el caso es que él le hace llegar el cassette a Humberto Álvarez, era el cuate, claro, ellos dos eran vecinos, de hecho, vivían enfrente de uno del otro, en la colonia del Valle, y ahí es cuando yo conozco a Humberto, y empezamos con el rollo de Sangra Azteca, y también en esa época, poquito antes, yo ya había decidido venirme al sur, bueno, a México, como decía yo, este, porque aquí estaba la onda, aquí estaba el tanque de ruido. ¿Qué año sería eso, mi querido José Manuel? Fue en el 86, 87. Ok, hijo, yo pensé que Sangra Azteca era de antes. No, fíjate, pero, pero una de las cosas que venía yo a ver a México, pues eras tú, cabrón, con tu grupo. Sí, porque no pasaba gran cosa, ¿no? No pasaba gran cosa, eran estas tocadas que se hacían ahí en Hip 70, en el del sur. Sí, claro, sí, en la parte de arriba, en la parte de arriba de la tienda, no, y había meses que Armando Blanco, nos pagaba, nos decía, ¿quieren que les paguen efectivo? ¿Quieren que les paguen discos? Y había veces que, y bajábamos así como a la una de la mañana a la tienda, nos la prendía, y cada quien salía como con ocho, nueve vinilos, hijo, felices de la vida, carnal, felices de la vida, créeme, que era mejor que la lana, yo creo. Yo creo que sí. Oye, qué interesante, y cómo fue la etapa, Sangra Azteca es una banda que no dura mucho, ¿cierto? No dura mucho, fíjate, duramos mucho en el proceso de, gestación de Sangra Azteca, y es curioso, te lo voy a contar un poco, pero tardamos, yo creo que un par de años, en tocar la primera nota, o sea, pero sí nos veíamos prácticamente diario, Humberto, sobre todo Humberto y yo, que realmente somos los que acabamos haciendo Sangra Azteca, porque los otros integrantes bajo batería cambiaron mucho, realmente los que hicimos fuimos Humberto y yo, y nos veíamos, yo digo, diario en la colonia, su casa de la colonia Roma, pues qué diría yo, sí era para hacer, de pronto grabar demos, etcétera, pero sobre todo era para, hacer, hablar, para discutir, para planear, cómo iba a ser, para soñar, para soñar, sí, para soñar, claro, claro, te lo entiendo perfecto, en eso nos, sí, en eso nos tardamos, te digo, yo creo que dos años, sin tocar, antes sin una sola nota, y hasta que bueno, hubo un punto que, ya la cosa tenía que salir, si no, era ya demasiado, demasiado, demasiado laboratorio, demasiada teoría, y yo dije, no tenemos que tocar, cabrón, o sea, hay que hacerlo, claro, conseguimos ahí, algunos músicos, amigos, muy talentosos, algunos de ellos, y empezamos a tocar, la primera vez que, que lo hicimos, ya debe de haber sido, por ahí del, 89, yo creo, ok, y, y fue en este lugar, que se llamaba, el Agora, te acuerdas, por supuesto, Barranca del Muerto, ahí en el sur, también, en Insurgentes, sí, es del sur, cómo no, ahí tocamos, y, y, y esa tocada, a mí me sirvió, como para que, digo, además de que, para poner en práctica, todo esto que habíamos, dilucidado, lucubrado, de, en torno a sangre azteca, yo era un músico, que venía del norte, no conocía a nadie acá, más que Humberto, pero él tenía ya muchos amigos músicos, en la zona del sur, entonces, ahí en esa tocada, conozco un montón de ellos, el Doctor Fanatic, que lo hace ubicar muy bien también, Mario Lafontaine, a Carlos Robledo, seguro que también lo conociste por ahí, por supuesto, todos ellos, ahí los, los conozco, y bueno, y ellos me ven tocar a mí, porque, yo ya los había visto a ellos, pero ellos a mí nunca me habían visto tocar, y un poco ahí, empiezo a, a conocer toda esta escena del sur, y también, empiezo a pensar, que tendríamos que hacer un, un disco con sangre azteca, porque tenía yo la, el gusanito, de que con mis otras bandas, no había, concretado, no había, ¿me entiendes? Dije, no, bueno, pues con esas, sí, con esas hay que hacerlo, y, efectivamente, nos pusimos a hacer el disco, que bueno, fue toda otra odisea, que daría para otra historia, muy larga, pero, en cuanto terminamos el disco, prácticamente, la banda se había desecho ya, te estoy hablando del 90, 91 por ahí, todavía nos, cuando salió el disco, finalmente, que también tardó un montón en salir, ya lo teníamos grabado, pero, por estas, inconsistencia que había dentro, en el interior, de la propia banda, nos tardamos en salir a, a tocarlo, a presentarlo, nos tardamos, otro año, cabrón, era desesperante, para entonces, ya, habíamos, los músicos con los que habíamos grabado, ya no estaban, y ahí tuve la, fortuna, también de conectar, ya me había conectado con ellos, pero, para echar a andar a sangre azteca, otra vez, a tocar ese disco, que habíamos hecho, fue que, llamo a Federico Funk, un gran amigo tuyo, un gran colega tuyo, tipazo, lo aprecio mucho, lo aprecio mucho, sensacional, que yo lo había visto tocando, con Kenny, bueno, con Ricardo y Kenny, tú sabes, tú sabes, de qué estoy hablando, yo había visto ahí, a Federico Funk, y dije, órale, qué, qué gran bajista, yo quiero tocar con él, y un poco, por cosas del azar, también estaba, en ese entonces, cerca de nosotros, Bola Domene, que es un baterista de Guadalajara, que después estuvo, con la lupita, que viene de los rostros ocultos, bla, 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 está de regreso con rostros, y de hecho, está de regreso, tiene su tienda de viniles, de vinilos, claro, genial el Bola, además, es una persona súper simpática, un saludo al Bola Domene, es un gran tipo, bueno, el caso es que, esa es la historia, y así fue que, tocamos un poco, ese disco, y se deshizo la banda, entonces, el Bola Domene, formó parte de Sangra Azteca, porque sabía que Federico Funk, en algún momento tocó, pero no sabía que el Bola, mira qué bien, el Bola, era el baterista Funk, el bajista, la verdad, éramos un grupazo, una buena base, sí, pero, pero ya fue, al final de Sangra Azteca, porque, la banda ya no siguió, Humberto ya no quería, pues la verdad es que no quería hacer rock, quería, incluso a vivir a, y lo hizo, se fue a vivir a, a Malinalco, y yo, dije bueno, pues, ahora sí, como, otra vez, la misma vieja lección, a empezar otra vez, claro, y esa que nunca se te olvide, porque, es hasta la fecha, no, siempre, nunca sabes cuándo, nunca sabes cuándo, y de alguna manera, siempre estás empezando otra vez, no, y tú dijiste hace rato, algo muy importante, que es infinita la guitarra, es infinita la música, y esta carrera es infinita, o sea, de pronto te puedes llevar a unas sorpresas, que puedes contar con una serie de gente, que de pronto en un cierto momento, o no están, o no les interesa, y cambia por completo el rumbo de tu vida, no, claro, sí, 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 oye José Manuel, este, bueno, tú, no podemos dejar de aprovechar el tenerte aquí ahorita con nosotros, porque yo creo que un disco muy importante en tu carrera, fue el Odio Funky, que hiciste con Jaime López, yo considero, yo considero que ese es un disco de culto, dentro de los discos de rock mexicano, me gustaría que me hablaras un poco de la experiencia de ese proceso, en qué año lo hacen, ese es Prebarranca, si no me equivoco, es antes de La Barranca, me imagino que es en este espacio, después de Sangre Azteca y de La Barranca, donde haces este disco, platícanos un poquito, de todo este proyecto, que me parece que a toda la banda le va a interesar mucho esto, que nos vas a comentar. Fíjate que lo primero que te tengo que decir es que una de las, en esta historia que te estoy contando, de venirme a la Ciudad de México, porque yo sentí que aquí pasaban cosas, imagínate, aquí no pasaba nada, pero en Satélite era mucho menos. Claro, una de las razones, y lo tengo que decir así, una de las razones para que yo pensara en venirme a la Ciudad de México, es Jaime López, y de hecho, está mal dicho, porque Jaime López no es una razón, es un músico, pero más bien una de las razones, es una canción de Jaime López, que yo escucho por casualidad en la radio de mi coche, en uno de estos viajes que hacía de Satélite a México, de pronto, en una de estas estaciones AM, ya sabes, en un bochito que tenía yo, escucho a un cuate, haciendo una canción que me parece, me parece increíble, dije, ¿cómo? O sea, esto están haciendo en la Ciudad de México, ¿ya? ¿Alguien está haciendo esto? Yo quiero irme para allá, yo quiero ser parte de esto, o sea, es una canción que me movió mucho, es una canción de Jaime que se llama Bonzo, no sé si la conociste alguna vez, pero es una canción bellísima, donde está él acompañado curiosamente por el Cox Gaitán, que es este violinista. Que también tocó contigo, el violinista. Que también tocó conmigo. Excelente violinista. Un súper violinista, un locazo del violín, sensacional, pero bueno, esta canción, oyéndola en el radio, con este nombre, que yo no lo conocía, pero ahí lo conocí, Jaime López, Bonzo, se llama la canción. Entonces, yo cuando decido venirme a México, una de las razones es esa canción, y por lo tanto, el sueño, ¿no? La fantasía de conocer a Jaime. ¿Quién es ese cabrón? O sea, ¿por qué hace estas canciones así? Entonces, bueno, vengo a la Ciudad de México, no conozco a Jaime, sino conozco a Berto, y a toda esta otra fauna, ¿no? y cuando estábamos en la primera etapa de Sangre Azteca, donde más o menos ya tocábamos con cierta regularidad antes de hacer el disco, nos, por las razones que se nos ofrecen una temporada, en ese lugar que se llama, hasta la fecha, El Hijo del Cuervo, en la Plaza de Coyoacán, que es un pequeño, en ese entonces se llamaba el Teatro Bar, Teatro Bar de Alejandro Aura, y los, entre semana, cuando no hacía sus shows, él tenía grupos, de lo que sea, y uno de esos era Sangre Azteca, con la fortuna de que el otro que estaba en esos días de música era Jaime López, entonces ahí yo conozco a Jaime, ya personalmente, lo veo haciendo sus cosas, él nos ve a Sangre Azteca, le gustaba mucho Sangre Azteca, no lo digo yo de gratis, sino él mismo me lo ha dicho, y nos hicimos cuates, hubo como, es un tipo, lo conoces también, supongo, es un tipo sumamente prendido, sumamente divertido, con un talento gigante, una onda muy específica, y nos hicimos cuates por la música, empezamos a intercambiar estampitas, hoy has oído esto, hoy has oído aquello, mira esto, etcétera, y de ahí fue que surge esta cosa que acabó siendo el odio funky, pero lo que digo esta cosa, porque en un principio, fíjate, viendo en perspectiva, como de pronto el azar también juega, nosotros la idea que teníamos, primero era, eran varias ideas, pero nunca fue hacer un disco, una de las ideas era, hacer una especie de, radionovela, ¿no? Con Jaime, imagínate, la otra idea que yo perseguí, era hacer unos demos, para audicionar unos músicos, y hacer una banda, y por eso estábamos haciendo estas canciones, en mi casa, en unas sesiones sumamente divertidas, y sumamente prendidas con el Jaime, haciendo este dueto extraño, con una guitarra, la voz, y los textos de Jaime López, y todo grabándolo en mi misma porta estudio de cuatro canales, una Tascam, la Tascam, pero te digo, no era con la intención de hacer un disco, sino, sí, hacer cosas, y fue agarrando forma, y se convirtió en un disco, fue agarrando forma, y cuando nos dimos cuenta, no solo, tenía ya como una cierta estructura, sino, sobre todo, creo más importante, tenía una personalidad, y, y yo decía, bueno, ok, es un demo, lo hicimos, de manera muy, por un lado precaria, porque yo solo disponía, entonces, de esta grabadorcita, y de un micrófono, por ahí, un, 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 un sur 58, y, 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 una caja de ritmo, entonces, logramos así, de manera muy precaria, pero también muy, despreocupada, porque, ya sabes, cuando piensas que estás haciendo un disco, hay una, la tensión del foco rojo, ¿no? que dicen, ¿no? entra la mente en acción, la angustia del foco, tratas de que la controle el corazón, pero está la mente, claro, pero ahí, no, eran unos demos, era una cosa muy libre, entonces, eso también sonaba, en, en, en los demos. No, y entre amigos, y en la intimidad, debe, tiene esa cosa cálida, ¿no? Sí, y además era una, por lo mismo también era, es sumamente experimental ese disco, sí, digo, hace, no lo oigo hace 30 años, pero, si tú te acuerdas, si lo oíste alguna vez, completo, es, es un disco muy experimental, en el sentido de que pasa por un montón de lados. Hace poco estuve oyendo como tres o cuatro rolas, la semana pasada. pasa por, pasa por rolas instrumentales, está la chilanga banda, hay unos blueses, hay unos boleros, unos boleros medio cubanos. Sí, hay unas ondas medio cubanas, trae de todo, ¿ya se lo sacaron con opción sónica, José Manuel? La historia es, la historia es que llegamos con Edmundo Navas, que ya me había publicado el San Grasteca, y le digo, oye, mira, escucha este demo, de lo que hice con Jaime, y, y prodúcenos un disco, cabrón, está, está chingón el material, está interesante, y Edmundo Navas lo oye, y, digo, él, él me la vendió así, pero yo estoy seguro que fue por ahorrarse dinero, y dice, no mames, no hay que hacerle nada, así ya está chingón, entonces le digo, pero no, espérate, eso es un demo, está grabado con una caja de ritmo ahí, algunas tomas están, pueden estar mil veces mejor, no, 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 así está padre, entonces, nos puso en la disyuntiva de tomarlo como tal o no, y Jaime y yo dijimos, bueno, es que está bien, o sea, también tiene esa parte de punk, ¿me entiendes? punk en el sentido, punk en el sentido, no solo de que está rasposa la producción, sino punk en el sentido de que, si tienes una idea, hazla, con lo que tengas, si tienes un micro y una grabadora, hazla, si tienes acceso a un estudio de 58 mil canales, hazla, y si tienes una guitarra acústica, nada más, hazla, o sea, esa, me gustó esa, ese statement, valga la expresión decir, de acuerdo, teníamos una Tascam, un micrófono, una guitarra eléctrica, y unas ideas, hicimos esto, vamos a ejecutarlo, a ver cómo suena, en vez de quedarte claro, ¿qué año es este, José Manuel? ese año funky debe ser, 92, por ahí, no, es un poco más tarde, yo creo que es 93, 93, tú sabes que, es curioso ahorita, que vamos a entrar al asunto de la barranca, porque la barranca, la formas en el 95, ¿cierto? sí, y el disco de la lacrán, es del 96, sí, que es el mismo año, en que yo estaba con los humanos, y yo lancé instinto animal, y yo terminé en opción sónica, gracias a ti, porque, sí, sí, nos vimos, perdón, no, no, bueno, no, pues fue una buena etapa, me debes una, no, nos vimos, no me acuerdo, creo que fue en el hard rock, y de pronto me dijiste que ya venía, el nuevo disco de tu proyecto nuevo, y esto, y yo te platiqué de los humanos, no me acuerdo, y me dijiste, ¿sabes qué? ¿por qué no vas a ver Edmundo Navas? o no sé si nos vimos en cuarto de máquinas, y fue muy curioso, porque unos meses después, Opción Sónica, licencia, tres de sus discos más importantes, que eran, el, el alacrán de la barranca, eh, el instinto animal, de los humanos, y el primer disco de Julio Revueltas, y no sé si te acuerdas, que nos licencian con MCA, que se convirtió después en Universal, entonces de alguna manera tuvimos un poquito de presupuesto, para hacer videos, y nos distribuyeron bien a nivel nacional, y nosotros acabamos en Opción Sónica, gracias a que tú nos recomendaste, y obviamente pues Edmundo es una, persona muy querida por parte de todos nosotros, claro, sí, sí, digo, es muy interesante esta parte de Edmundo, porque, digo, ahora ya todo mundo es indie, no hay de otra, oye, eso que acabas de hacer, no sé, espérame, para las cámaras, no hombre, ve por el tuyo, adelante, yo me estoy tomando un mezcalito amigos, un mezcal delicioso, que me mandaron de Oaxaca, que un amigo me tuvo la delicadeza, de dárselo a un cuate de él, para que se lo llevara a Los Ángeles, y de ahí me lo mandaron para acá, mira, ya lo tenía preparado, pero dije, eso que es, esto que me estoy tomando yo, es un whisky, un whisky, yo me estoy tomando un mezcalito, mi estimado, salud, y salud a toda la banda, oye José Manuel, ¿entonces terminas, haces Oyo Funky, hicieron giras, tocaron en vivo con Jaime López, o prácticamente nada más lo grabaron y tantan? Nunca, hicimos una única presentación, en esa vez, digo esa vez, porque años después hicimos, y si hicimos otras cosas, pero en ese entonces, hicimos una única presentación, él y yo, a dueto, tocando el audio funky, y ya, ok, y entonces, comienza tu idea, por crear tu propio proyecto, o sea, tu verdadero, yo creo que la barranca, es como que, además de que es, el proyecto más trascendente, es como que tu primera banda, que tú dices, ok, aquí yo voy a tomar la batuta, voy a tratar de tocar con fulano, con sotano, y voy a crear un proyecto en serio, donde voy a tratar de tener, una continuidad discográfica, y una serie de cuestiones, que pues ya, lo demás es historia, no? Sí, pero, pero yo creo que llego a esa, esa conclusión, y a esa postura, yo llego por todo esto, que ya platicamos antes, por supuesto, que para mí siempre fue un poco frustrante, que ambas cosas, y digo, no, no estoy culpando a nadie, no? Porque seguramente, yo tengo también que ver en eso, pero, si fue un poco frustrante, que sangre azteca, y odio funky, a que quedaran ahí, como en, cosas padres, pero que no tuvieron continuidad, entonces, sí, mi, mi lección ahí es, tengo que hacer una banda, donde yo sea el que decida, la continuidad, no? Y entonces, en esta etapa, creo que estaba hasta Alfonso André, tocando contigo, verdad? Uh-huh. Que claro, siempre estaba, eh, creo que esta es como la etapa de Jaguares, ya Caifanes había cerrado esa etapa, incluso tocaste con Jaguares, al mismo tiempo que tocabas con La Barranca, porque, me acuerdo que nos vimos una vez ahí en MCA, que traías unos pantalones de leopardo, a mí siempre me han gustado mucho los pantalones de leopardo, y me dijiste, acabo de estar con Jaguares en Los Ángeles, y me los compré, una cosa así me contestaste, y me acuerdo mucho de eso, y te dije, y te pregunté, que cómo te le estabas campechaneando, y me decías que prácticamente, estabas tocando en vivo con Jaguares, pero que ya venía la etapa de empezar a tocar en vivo con La Barranca, y eso ha de haber sido como, un poquito después del verano del 96, por ahí. Sí, 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 es que, hay, hay, hay una cosa que luego la gente no sabe, o, o no está muy clara la cronología, pero yo empecé La Barranca, con Federico Fong, y Alfonso André. Así es. Como decíamos hace rato en el 95, que esto es antes de que existiera Jaguares. Exacto. Y de hecho empezamos a tocar nosotros como grupo en vivo, habíamos empezado a hacer ya este disco que tú llamas de La La Crán, pero no teníamos dinero para acabarlo, o sea, ya lo habíamos grabado en la Semana Santa del 95, gran parte del disco, Las Bases, en Guadalajara, pero no teníamos dinero para terminar, para mezclarlo, etcétera. Entonces empezamos a tocar en vivo como banda, y la verdad es que bien pronto desarrollamos un sonido que está mal que lo diga otra vez, pero sonaba bien esa Barranca de Trío. Y empezamos a tocar por los foros que había en el sur, y uno de las personas que nos iba a ver muy asiduamente era Saúl Hernández precisamente, y yo creo que ahí él tuvo esta idea que me parece muy comprensible y lógica, es decir, me quedé sin banda yo, me quedé sin nombre, ¿por qué no les pido a estos amigos que además éramos los tres conocidos de él, etcétera, que me ayuden a hacer esto que se va a llamar Jaguares? Pero lo que quiero decir es que La Barranca ya existía, el disco ya estaba, no había salido, pero ya estaba hecho. Ahorita me vino a la mente lo que acabas de decir, recuerdo cuando los vi como Jaguares, que los vi en el Auditorio Nacional, y venía Paco Cortina, que es un músico con el que yo empecé a tocar cuando teníamos 14 años, venía Paco Cortina en la tecla, entonces estaba Federico Fon en el bajo, Paco Cortina en los teclados, tú y Saúl en las guitarras, y Alfonso André en la batería, ¿no? También estaba en ese momento, Leonardo Corona en percusiones. Ok, pero bueno, total, el disco de La Lacran sale aproximadamente como en el verano del 96, ¿no? y de ahí ya empieza una carrera sólida de La Barranca. Yo creo que sí, sí. A partir de ahí ya, yo tenía ya muy claro muchas cosas, tenía muy claro el sonido, un poco la manera de operar también, y tenía clara esa idea de la continuidad, y de que La Barranca funcionara como un vehículo también, sobre todo para hacer música, ¿no? Eso. Que fuera un pretexto, pero también un vehículo, un motor, un canal, para estar haciendo música. Y también una música con un estilo, porque definitivamente encontraste un nicho sónico, ¿no? José Manuel, cuando yo pienso en ti, siempre pienso, me viene la palabra calidad, me viene la palabra búsqueda, nunca, nunca te he visto como un músico, que se quedó como en un estado pasivo, siempre te he visto como muy este proactivo, como tratar de ir la milla extra, y con el último disco, de Entre la Niebla, creo que lo sigues logrando, ¿no? Tienes como la capacidad de sorprendernos, y encontraste esta atmósfera musical, con La Barranca, que la vienes desarrollando, desde hace más de casi 25 años, y creo que te ha funcionado muy bien, ¿eres muy obsesivo, y eres medio perfeccionista a la hora de grabar, o eres una persona que dejas que de pronto el corazón fluya, y que no sea tan mental el proceso creativo de la música? Yo creo que la música es hecha de las dos cosas, mi querido Pío, por supuesto que a fin de cuentas, lo que pesa, y lo que vale es la emoción, ¿no? La música, yo creo que a fin de cuentas, es una manera de expresar ciertas emociones, que solo se pueden expresar con la música, que no se pueden expresar con palabras, o con textos, o con cuadros, o sea, hay ciertas cosas que solo con la música se pueden decir, cosas emocionales, sin embargo, yo creo que el proceso de creación, hay siempre todo un razonamiento en torno a esto, más allá de la clavadez del oficio específico, que es la técnica, que eso no me preocupa tanto, no soy tan, y tú lo, cualquiera que me escuche se dará cuenta, no soy técnico, ¿no? Nunca lo he sido, pero sí, 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 sí me gusta pensar, sí me gusta que haya como ideas sólidas detrás de lo que haces, aunque lo que hagas sea muy sencillo, ¿no? Es decir, a lo mejor es una rola de un acorde, y que surgió de manera espontánea, pero sí hay un razonamiento atrás de por qué llegué a ese acorde tan sencillo, no sé si estoy siendo claro respecto a lo que me preguntas, pero al menos creo que, te entiendo muy bien, te entiendo muy bien. Creo que para, al menos como yo lo veo, el proceso de creación en la música, se implica un montón de reflexión y de ideación, de análisis, de estructuras, de acordes, etcétera, y porque todo esto a la hora de la hora, se tiene que poner al servicio de una emoción, pero mientras más elementos tengas, más fácil le vas a dar, más facilidades le vas a prestar a esa emoción para que sea más contundente, ¿no? De acuerdo. Así es como lo veo yo, entonces tu pregunta es, ¿eres obsesivo? Sí, porque yo creo que los músicos de entrada somos obsesivos. Yo creo que la mayoría de los compositores somos medio obsesivos. Sí, tenemos que serlo, o sea, no me imagino de otra manera, sin embargo, repito, no me considero, ay cabrón, se me está acabando la pila, déjame, déjame, me voy a mover, piro. Yo creo que ahí estamos, perfecto, Perfecto, ahí estamos. Entonces, entonces prácticamente es un equilibrio, ¿no? Como tú comentaste, del corazón y de la mente, pero sí acabamos teniendo una cierta obsesión por tratar de hacer las cosas bien. Pues sí, sí, a mí sí me preocupa hacer, todo esto es sumamente relativo, ¿no? porque bien, ¿quién dice qué es bien y qué es mal? Afortunadamente, en el arte, no, las cosas no son blanco y negro, pero yo creo que sí hay una brújula interna, donde te, que te dice, esto todavía no está bien, y eso es una brújula que cada uno tiene, y a la que cada quien responde. Entonces, yo trato de escucharla, esa brújula, no, es que yo creo que aquí tengo que dar más, tengo que hacer más, no se trata, repito, como de ser obsesivo, porque también hay momentos en que yo sé que a esa brújula hay que callarla, y hay que dejarla ir también. Ya sabes que hasta ahí va y ya. Hasta ahí llegaste. Porque también te puedes estar toda una vida haciendo una canción, o una frase de una canción. No, y eso tampoco, eso ya es una obsesión y una perfección interminable, que es igual de jodido trabajar con un procrastinador que con un perfeccionista, güey, porque no puedes avanzar. Yo sí creo en la excelencia, en tratar de que las cosas queden de la mejor manera posible, pero la cuestión de obsesionarte con la perfección es desesperante trabajar con una persona así. José Manuel, en noviembre del año pasado, si no me equivoco, lanzaron con la barranca entre la niebla. En diciembre. En diciembre, ok. ¿Sigue Federico Fong contigo? No, no, Federico, Federico hace seis años que no tocó, con la barranca. No me digas eso, no sabía, Fiat. Sí, 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 sí. El tiempo pase, no nos damos cuenta de tantas cosas. ¿A quién tienes ahora en el bajo? Mira, estos músicos con los que estoy ahora, este es el segundo disco que hacemos con la misma formación exacta, son dos hermanos muy talentosos ambos, en el bajo se llama Ernick Romero, y su carnal Adolfo está en la otra guitarra, grandísimo guitarrista también. Ok. Ellos dos los conozco desde hace ya como 10 años, Adolfo en particular, que es el hermano guitarrista, él está tocando con la barranca desde por ahí del 2009, por ahí, o sea, ya tiene más de 10 años. luego está Ernick, su hermano, que es bajista, repito, él entró en lugar de funk hace como 6 años, y está Jan Salagosa, ¿te acuerdas de Jan? Me suena. Jan Salagosa, que era este francés loco también, creo que sí, pianista, pianista de mano negra del grupo aquel francés. Claro, claro, de Manu Chao, de Manu Chao, que vino a México y se quedó aquí a tocar, entre otros, con Caifanes, él es el que grabó el último disco de Caifanes, cuando Diego Herrera ya había salido. Ok. Entonces, bueno, desde ahí lo conozco al Jan. Al Jan. ¿Y a quién entras en la batería? En la batería traigo un chamaco que me saqué de Aguascalientes, y cuando digo chamaco es porque él sí anda por ahí de los 25, 26 años, se llama Abraham Méndez, y es un músico muy, muy talentoso, con el que nos hemos acoplado muy bien, y fíjate que además he de decir que salvo Jan, todos estos músicos son muy jóvenes, son mucho más jóvenes que yo, por supuesto. Ok. Y ya llevo un rato operando así, mi querido Piro, y créeme que eso también me ha... Es una cosa que no lo planeas así, pero es muy refrescante trabajar luego con gente más joven. Totalmente de acuerdo. Porque entre los de nuestra edad, digo, salvo honrosos, excepciones como es tu caso, obviamente, que sigues igual de prendido que cuando te veía en hip 70, muchos ya les da flojera. Sí, no, no, yo creo que sí, no podemos perder... O sea, ya cansados o... Sí. No podemos perder esa estamina que nos mueve, y yo seguir haciendo música. Sí, a mí también me ha gustado mucho trabajar con músicos más jóvenes. En el caso del ritmo peligroso, la entrada de Mossi también fue muy refrescante, un guitarrista mucho más joven, arreglista, productor, que ha aportado mucho a la hora de trabajar en el estudio, de componer, de arreglar. Entonces son etapas de la banda que se van como moviendo, ¿no? Que es lo que te decía hace rato, que son cosas impredecibles. Ahora, yo te quería preguntar, porque José Manuel, creo que fuiste de los pocos colegas que sacó un disco el año pasado, en un año tan difícil. Yo quisiera saber cómo fue ese proceso, cómo fue el proceso creativo. Dudo que hayan grabado a la distancia, me imagino que un disco de canciones inéditas, tuvieron que haber estado juntos, en un lapso de dos o tres semanas, haciendo la preproducción, grabando. Platícanos un poco cómo fue la grabación de Entre la Niebla, porque además, tengo entendido que lo presentaste en un streaming, desde el Teatro Diana de Guadalajara, que fue muy exitoso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo pudiste llegar a presentarlo ahí? ¿Cómo grabaron? ¿A qué hora compusiste las rolas? ¿Tienes un coautor con el que estuviste trabajando a la distancia? ¿Cómo se gestó este proyecto? Pues, ahorita te platico, mira, la verdad es que, nosotros no pensábamos hacer un disco este año, no era un plan, el año pasado, nuestra idea era, el año pasado se cumplían los 25 años de la fundación, de la barranca. Había que celebrarlo. Estábamos armando ya un rollo, justo el día que se cancelaron todos los eventos, a nivel nacional por lo menos, ese día en la mañana, íbamos a salir con el anuncio de la barranca en el Teatro Metropolitan. Ya estaba, ya estaba el póster, ya estaba todo. No, sí, sí, y me habla la gente, se me dice, oye, pues, creo que vale más. Digo, ya se veía venir, ni modo, ¿no? en fin, pero el caso es que ese era nuestro plan, cuando, cuando aparece este rollo del COVID, yo lo, lo primero que hice, fue, las primeras semanas, cuando, cuando estuvo este, ¿cómo se le llama? El lockdown, que le dicen en inglés, el encerrón, el encierro, o la cuareterna, como le dice el Señor. La cuarentena, cuando, cuando originalmente sí era cuarentena, lo que yo hice es que, tenemos una casa en Valle de Bravo, que me encanta estar ahí, y yo dije, pues, yo me voy a Valle de Bravo, fácil, ya se cancelaron los toquines, no me voy a angustiar, me voy a Valle de Bravo, me llevo una guitarra, y, y, y a esperar a que pasen los cuarenta días, ¿no? En ese lapso, cuando todavía uno está dudando, si será cierto o no será cierto, lo del COVID, o es parte de estas, este, teorías conspiracionales, etcétera, fallece un amigo cercanísimo mío, quizá mi mejor amigo, un, un pintor, eh, mexicano, que, que vivía ahí en el, en el Caribe, mi amigo de toda la vida, fallece aparentemente por COVID, pero justo fue, eh, en el mes de abril, o sea, cuando estábamos en, empezando. ¿Nos puedes decir su nombre? Se llama Enrique Alcaraz, y ahorita, bueno, ahorita que cargue la, la cosa esta, te voy a enseñar unos cuadros, el que tengo por aquí. Y él vivía en el Caribe. Él vivía en el Caribe, en Acumal, eh, yo lo visitaba, por lo menos una vez al año, y luego él venía también, pero el caso es que, tengo esta pérdida dolorosísima, e inesperada, y ahí fue cuando yo dije, a ver, o sea, qué, qué, qué voy a hacer? O sea, el mundo está parado, yo tengo un, una pena gigantesca, y, y la única medicina que conozco, como, con el poder suficiente, como para subsanar todo este rollo, es la música. Entonces, me puse a escribir canciones como enfermo, este, o sea, ahí sí, muy obsesivo, para que veas, en el sentido de estar inmerso totalmente en eso, como yo ahora lo veo así, ¿no? Como un mecanismo de, de no confrontar la realidad que me estaba rodeando en ese momento, tanto a nivel personal, como a nivel global, etcétera, ¿no? Me puse, me metí ahí a, a la guitarra, y de pronto, este, tuve ahí la suerte, porque en esto tú lo sabes bien, que juega mucho la suerte, de que conté varias canciones, además de que uno siempre trae su guardadito ahí, ¿no? Canciones que, que ahí las tienes, a ver en qué momento se necesitan, o en qué momento las terminas, entonces ahí tenía algunas cosas guardadas, hice muchas otras, y cuando me di cuenta había como 18, no diría canciones, pero cosas, posibilidades, bocas, ¿no? y yo dije, bueno, vamos a hacer un disco, entonces, les hablé a mis, a mis colegas, y les digo, ¿saben qué? este, vamos a hacer un disco, no, pero no mames, ¿cómo ahorita? pues espérate, pues espérate que se pase, no, no, es que lo vamos a hacer ahorita en caliente, porque es, es la única manera que tenemos de responder a esto que está pasando, o sea, la única manera de responder a esto no es, ni hablando, ni guardándote, ni, sino haciendo algo creativo, ese fue mi, esa fue mi, mi, mi punto de vista, qué chido, los tuve que convencer, porque la verdad es que, y, y ahora los entiendo, ¿no? yo creo que, que ellos, me vieron muy obsesivo, porque yo les dije, no, no, es que lo tenemos, pero es que, ¿cómo le vamos a hacer si no nos podemos juntar? y que la chinga, no, pues ahí inventó, ahí vamos a ver cómo le hacemos, pero lo vamos a hacer, y vayan, este, desempolvando sus pinches guitarras, y lo que sea, porque lo vamos a hacer, yo en todo ese valle de Bravo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sigue, tú lo sabes muy bien, en un proceso es, ok, ya tienes unas cosas que parecen canciones, tú crees que están chidas, tal vez sí, tal vez no, pero la cosa es llevarlas a la realidad, con un grupo, montarlas, y ver si sí, suenan, entonces, lo primero que intentamos hacer, es, a través de estas tecnologías, como la que estamos usando ahora, el Zoom, y el, no sé qué, y archivos compartidos, y, yo les mandaba la onda, este, hablábamos, y, la verdad, mi querido Piro, que me generó una frustración inmensa, esta tecnología, de, 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 de la, de las conferencias, en línea, estar creando a la distancia, es tedioso, yo no pude, no pude, o sea, de plano, me creó una frustración, tal, que yo dije, no, así no, así no lo vamos a poder hacer, porque, está muy chingón, toda esta tecnología, qué bueno que ya existía, justo ahora, que, que se necesitó, pero también, yo creo que una de las cosas, con las que vamos a salir, de todos estos desmadres, revalorando, la, la experiencia, de la interacción, humana, real, no a través de una pantalla, sino ahorita, imagínate qué chingón, que estuviéramos chocando los vasos, claro, tú y yo, digo, está muy padre la plática, que podríamos estar brindando, y haciendo el podcast, desde una cantina, en el Distrito Federal, claro, hay 180 grados de diferencia, totalmente, en el caso de la música, si hay cosas, que no se pueden hacer, o al menos yo no pude, o sea, la, la reacción espontánea, del músico, ante el acorde, el sonido de aquí, mejor no hagas ese contra, eso no se puede, yo creo que a lo mejor, hacer una maqueta, a la distancia, pues se puede lograr, pero un disco, una preproducción, bien armada, tienes que estar con tu gente, en el estudio, viendo, te lo acabas de decir, o sea, tiene que haber una comunicación directa, y un intercambio de ideas, todos metidos en el estudio, probando, haciendo, cambiando, etcétera, no? Y sobre todo, oyendo la música, la realidad, en el aire, no a través de un pinche teléfono, o de lo que sea, Ahora te voy a decir, en este lapso, paralelamente, si hice una de esas colaboraciones, a distancia, con Alfonso, precisamente, y Cecilia, hicimos, pero hicimos un cover, mi querido Piro, y ahí hay una diferencia, enorme, y además, por cierto, hay una canción tuya, muy bonita, en el último disco de Cecilia, el disco este de Cromático, hay una rola tuya, ¿cómo se llama tu canción? que está ahí, ¿cómo que te vas? se llama. Preciosa rola, bien bonita, me gustó mucho, bueno, pero aparte de eso, hicimos un cover, que a Alfonso le gusta mucho, esta onda de los covers, y me involucró, a mí, así, eso sí lo hicimos todo por Zoom, y mandándonos el narrativo, claro, pero, la gran diferencia, es que ahí la rola, ya está hecha, ya existe, ¿y que era un cover, de David Bowie o? No, este fue un cover, de una canción, de King Crimson, órale, ah, claro, este, sí, sí, one line, esa me la acción, sí, sí, la canción es muy bonita, bueno, se llama one day, no, one time, one time, del disco ese de Vortex, o no me acuerdo, cómo se llamaba el disco ese, el disco ese, se llama Track, 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 con H, ¿no? Track, el caso es que, esta canción, bueno, ya existe, yo lo que hice ahí, además de tocar la guitarra y todo, fue que yo les, yo no soy muy del, de la onda cover, pero con todo respeto, y perdón a quienes sí lo son, este, yo les dije, no, pero digo, hacer el cover tal cual, pues yo no le veo mucho chiste, vamos a darle la vuelta, y por lo menos pongamos una letra en español, y eso fue lo que hice, digo, está basado, por supuesto, en la letra de Adrián Bellou, y la canta, pero no es una traducción literal, sino es una, una cosecha en español, ¿no? Pero bueno, ahí sí se pudo hacer así, con el sombra. Ok, pero entonces, volviendo al proceso, de, del último disco de La Barranca, de Entre la Niebla, ¿te diste cuenta que no podían trabajar a la distancia, y que los reuniste en el DF, en Valle de Bravo? ¿Y dónde grabaron? ¿Grabaron en un estudio? Cuéntanos eso. Ahí te va, ahí te va, y la sigo contando. En este estudio, que al rato, que ya tenga pila, te lo enseño, aquí es donde normalmente ensayamos, entonces, lo que decidimos, ante esta frustración, una idea sensacional de Ermic, es, vamos a separarnos, o sea, no nos vamos a juntar los cinco, que somos ahora, que tampoco somos muchos, pero, ni siquiera esos cinco, sino por secciones. Entonces, claro, fue más largo, y no es lo ideal, pero muchísimo mejor que por Zoom. Entonces, unas semanas, venían Ermic y Abraham, la sección rítmica, aquí a mi casa, y trabajábamos los tres, ya sabes, en la estructura, la base rítmica, bla, bla, bla. Otras semanas, venía mi colega guitarrista, Adolfo, y nos poníamos de acuerdo con las guitarras, pues, yo quiero hacer esto, tú haces esto, hagamos así, ¿cómo ves este sonido? No, mejor este, aquí yo no voy a tocar, mejor toca tú, y aquí no toquemos ninguno, o sea, todas esas cosas, que se tienen que acordar, cara a cara, ¿no? y bueno, y lo mismo con Jan, perdón, el tecladista, el tecladista, venía acá, este, yo tenía ya muchas ideas de teclados, porque, ahora, contra mi, me había prometido no hacer demos muy elaborados, ¿no? Porque luego todo eso nada más te crea una frustración, de que nunca llegas ni siquiera al demo, que sonaba chingón, pero no pude resistir la tentación de hacer un montón de cosas de, con los teclados virtuales, ¿no? Ok. Entonces, bueno, Jan venía también acá, mucho, mucho para buscar sonidos, más que otra cosa, ¿no? Y así fue como lo hicimos, y así fue como lo grabamos también. ¿Y lo grabaron ahí en donde ensayan? No, lo grabamos en un estudio muy padre, que está en Polanco, es, se llama Chapel, creo que no está abierto al público, y es, es un estudio de un cuate que obviamente lo tiene muy, muy bien puesto. ¿En dónde está? Yo tuve acceso a él por, a través de, el ingeniero con el que grabamos el disco, que es mi amigo Eduardo del Águila, con el que he hecho ya muchos discos, Ok. Y que él ha trabajado con mucha gente, ha ganado muchos Grammys, trabaja con Sobé, con, ahora está con esta niña, Mon Laferte, y etcétera. Y él conocía a este, a este cuate del estudio, y gracias a él fue que, que accedimos ahí. Y te digo, también lo hicimos así, separados. ¿Y en cuánto tiempo hicieron más o menos la grabación, el proceso de grabación y mezcla, en cuánto tiempo se lo aventaron? La grabación en un, en una semana. Ya venían bien listos. Ya veníamos bien al tiro. Y, la mezcla, pues, yo diría que como en un mes, ¿no? En otro estudio, y ahí nada más, el ingeniero, este amigo, Eduardo del Águila y yo, nada más, nosotros dos trabajando en la mezcla. Tomándose los descansos, ¿no? Obviamente en un mes, tomándose descanso. Sí, 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 tomándonos dos. Pero fíjate que ahorita, una de las cosas que, que yo me doy cuenta que fue importante, o, o sobre todo, significativa en este disco, es que, siempre, siempre soy de la idea de que, es muy importante la fecha de terminación de las cosas, porque si no te puedes, o sea, te puedes tardar haciendo un disco, 10 años, si quieres, y hay discos que se han tardado 10 años. Luego que todo proyecto tiene que tener una fecha límite. Entonces, yo, yo dije, este disco, eh, normalmente todo trabajo, aunque no lo hagas explícitamente así, pero todo trabajo es, habla de su tiempo, ¿no? Aunque no estés hablando del COVID, ni del encierro necesariamente, cualquier trabajo habla de su tiempo. Y para mí era importante decir, este disco, es el disco del 2020, de este año, que como tú lo dijiste muy bien, un año diferente. Totalmente. Diferente, interesante, excepcional. Y yo dije, el disco tiene, lo tenemos que hacer este año, y tiene que salir este año. Es admirable, es admirable que lo hayan logrado, y verdaderamente, te felicito, mi querido José Manuel, o sea, que lo hayan logrado. Sí, te digo, una de las cosas padres de esto, fue que al, al haber puesto arbitraria, esta fecha de salida del disco, no solo de terminación, sino de salida, porque yo dije, tiene que salir, aunque sea el 31 de diciembre, pero tiene que salir este año, con maquila y todo. ¿Y qué día salió exactamente? El 11 de diciembre. Y se fueron al Teatro Diana, Guadalajara, además a presentarlo, sin público. Sin público, y ahorita te platico eso, porque también es muy curioso, pero el caso es que, una de las cosas que, para lograr esto, una de las cosas que, que yo tuve que hacer es, tomar decisiones rápidas, ¿me entiendes? Por eso cuando me preguntaba, si eres perfeccionista, pues sí, pero a veces no se puede. Entonces, aquí en este disco, y me gustó, de hecho, es, ¿sabes qué? Vamos a hacer, no vamos a hacer 50 tomas, para escoger una toma, vamos a hacer tres cuando mucho, y de ahí tiene que salir la buena. Claro. Y no vamos a poner 50 guitarras para escoger, vamos a hacer dos guitarras, y con eso se va. Simplificaste el proyecto, que está muy bien. Simplificar y tomar decisiones sobre la marcha, por ejemplo, hijo, esta canción como que está padre, pero no, como el que, que el paso al coro no está muy claro, ¿sabes qué? Que esa quítala, esa, déjala atrás, o sea, vámonos con las que, las que sí están caminando, ¿no? Decisiones que en otro momento hubieras dicho, no, pues hay que resolver ese paso, porque la canción está chingona, pero, no, aquí, era tomar decisiones rápidas, y radicales, esa canción se está atorando, a la basura, la que sigue, la que sigue, y nada más van a caber, nada más caben 10, que quepan 10, etcétera, o sea, como que, esa parte, que es característica de ese disco en particular, a mí me gustó, y de hecho yo, la próxima vez que haga un disco, si es que tal cosa sucede, lo vas a hacer igual, yo, yo quiero tomar esa actitud, de decir, hay que decidir rápido, sí, yo creo que una banda que la tiene clara, no tiene por qué, grabar durante un mes, a menos que tengas cualquier cantidad de, de overdubs, y de que tengas una serie de músicos invitados, y cuerdas, y metales, pero una banda como la tuya, de 5 elementos, 10 canciones grabadas en una semana, me parece, muy realista, ¿no? Sí. Entonces cuéntanos el, el proceso, de llegar al teatro, Diana, porque todavía tenemos que hablar de tu vinilo, de tu disco favorito, sí, y eso va a estar interesante, oye, mira, este, lo del teatro Diana está muy chistoso, porque también es otra, creo yo que uno de los aprendizajes de todo esto, Piro, es que uno se tiene, digo, es una frase hecha, pero, pero que, como siempre, ¿no? Las frases hechas cuando tú las experimentas en carne propia, realmente es cuando adquieren valor, y, y yo creo que aquí lo que se ha aprendido, es que, se tiene uno que adaptar a las circunstancias, es una frase hecha, y que por supuesto que ya lo sabíamos, ¿no? Pero este disco en particular, para mí fue así, o sea, no los podemos juntar todos, pues juntémonos dos, cabrón, este, tenemos que mandar las canciones con el celular, pues las mandamos así, claro, o sea, hay que adaptarse a la circunstancia, y el caso de la presentación es un poco así, porque esta, esta presentación, o más bien dicho, una presentación, yo ya la tenía pactada con el Teatro Diana, y la Universidad de Guadalajara, para estos famosos conciertos, que iba a ser del 25 aniversario, que te venía contando antes, uno iba a ser en el Metropolitan, y otro en el Teatro Diana, con Wolfi, está Wolfi ahí todavía, ¿mandé? Está Wolfi todavía en el Teatro Diana, todavía está Wolfi, sí, el caso es que el Metropolitan ya se fue a la goma, pero los del Diana dijeron, bueno, pues no lo cancelemos, y lo hacemos, originalmente lo íbamos a hacer, no me acuerdo, en junio, por ahí, vamos a septiembre, cabrón, con la idea de que ya para entonces pasó la pandemia, y todo volvió a la normalidad, obviamente eso nunca sucedió, y de pronto llegamos a diciembre, y no solo me dijeron, o lo haces ahora, o si ya no se va a hacer, porque ya sabes, todo es con presupuestos anuales, y lo que no se hizo en el 20, pues ya no se hizo, sino que resulta que cae como anillo al dedo, para presentar un disco que no existía, cuando esa presentación ya estaba acordada, entonces es también adaptar esta presentación, o sea, no era una presentación del disco, era una cosa que estaba ahí, de aniversario, y a la hora de la hora, es aniversario, y presentación de un nuevo disco, de alguna manera, entonces esa fue otra coincidencia ahí loca, porque pues cayó como anillo al dedo, para ese disco que nosotros no habíamos planeado hacer al principio, y si nos fuimos al teatro Diana, sin gente, lo cual es una cosa muy loca, pero fíjate que antes de irnos, me pasaron algunos otros streamings les llaman, de esos conciertos que se están haciendo ahora, y yo vi que algunos grupos hacían como su mismo concierto, pero sin gente, y yo dije, no, eso está muy loco, o sea, yo para empezar me voy a sentir muy triste, cantando a unas botacas vacías, es una experiencia muy extraña, si, entonces yo dije, no, 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 hagamos otra cosa, o sea, vamos a darle la vuelta a esto, y vamos a inventar otra cosa, no pretender que es un concierto de la barranca, porque no lo va a ser, un concierto es aquel donde hay gente, entonces hicimos una onda medio teatral, un montaje redondo, quédate ahí donde estás, porque estás en el centro, de pronto te me sales de cuadro un poco, ahí estás perfecto, hicimos este montaje redondo, hicimos una escenografía, otro tipo de luces, no las luces clásicas de concierto, y acabó siendo como, pues no es un concierto, es otra cosa, pero quedó bien, quedó bien, le gustó a la gente, y bueno, aprovecho para decir que, ahora sí que a petición popular, lo vamos a retransmitir, ahora el próximo 19, 20 y 21 de marzo. Perfecto, porque este podcast, si no me equivoco, este podcast sale, el próximo lunes es 8, sale el 16 de marzo, si no me equivoco, entonces está perfecto, que lo anuncies aquí, y si quieres, haces un recordatorio, antes de que te despidas, genial, mi querido José Manuel, qué buena charla viejo, hermano, escogiste, como aquí siempre cerramos, con un disco importante, en la carrera de todos ustedes, de todos nosotros, un disco que nos haya, no necesariamente tu disco favorito, pero sí un disco que a lo mejor, te llegó al corazón, en un momento de tu vida, tú escogiste un disco, que realmente me sorprendió, porque es un disco, muy poco comercial, yo podría decir, que es un disco underground, los ingleses, el periódico The Guardian, consideró, que había que etiquetarlo, como post rock, yo no estoy muy de acuerdo, con eso, para mí es un disco, que raya en lo progresivo, me parece, probablemente, el disco más interesante, de esta banda, y escogiste, el Spirit of Eden, el espíritu del Edén, de Tok Tok, que es el cuarto, disco de estudio, de Tok Tok, de 1988, por qué carnal, cuéntanos de ese disco, me da así, dos minutos, por supuesto, por supuesto, y ahorita te digo, te digo todo lo que pienso, de ese disco, bueno, vamos dale, hermano, eh, escogiste este disco, de Tok Tok, por qué, bueno, primero, de, eso que dices tú, antes, me parece muy válido, es muy difícil, siempre, esa pregunta, de cuál es su disco favorito, o cuál es, cuál es su disco, más importante, yo creo que, al menos en mi caso, si me preguntas ahorita, te diría otro disco, que no es ese de Tok Tok, o sea, yo creo que eso es, una cosa que va cambiando, claro, pero entiendo, que es un mecanismo, útil para justo esto, para darle pie a una charla, entonces, sí, escogí ese, en ese momento, porque, es un disco que me gusta mucho, y me parece muy interesante, por muchas razones, una de ellas, es que, ahorita dijiste, es un disco progresivo, yo creo que sí, pero es un disco progresivo, que no tiene que ver con el rock progresivo, sino, es progresivo, porque se fue, muy hacia, hacia adelante, o hacia otro lado, o hacia un extremo, donde poca gente se ha ido, en ese sentido, me parece un disco progresivo, yo, en mi época de adolescencia, sí fui muy fan, de las ondas progresivas, pero estas, estas se gastaron, muy pronto, y se volvió muy repetitivo, el progresivo, se volvió, muy vacío, se volvió, se volvió un cliché, insoportable, y de pronto, este disco de Tok Tok, me parece que si el progresivo, no se hubiera, desvirtuado, a lo mejor, habría llegado ahí, a un lugar tan chingón, como el que llegaron estos veis, que no es una banda progresiva, para nada, y eso es otra de las, de las cosas que, que me sorprenden mucho, de este disco, porque Tok Tok, es una banda, que en sus inicios, pues era una banda, como de tecno, pop, ni romántica, totalmente de acuerdo, claro, por ahí, estaba más cerca de, Juran Juran, que de Genesis, por decirte algo, y me gusta mucho, porque es una banda que, como bien dijiste, es su cuarto disco, de disco a disco, dieron unos saltos cuánticos, impresionantes, de tal manera, que si tú oyes el primer disco, y este que es apenas el cuarto, no crees que sea, la misma banda, así es, salvo porque, es el mismo cantante, que es otra de las razones, por las que me gustan, no solo este, sino todos los discos, es el, el cantante de Tok Tok, que murió hace, Mark Hollis, Mark Hollis, que murió, cuando murió, no me digas, así es cierto, murió en el 2019, es muy reciente su muerte, y me parece, me parece un cantante, extraordinario, muy bonito, y muy versátil, sí, con mucho feeling, mucho feeling, una cosa, que me pareció muy curiosa, José Manuel, no lo comparé, con los discos pasados, pero en este disco, todas las rolas, son de Mark Hollis, y del productor, de Tim Freeze Green, o sea, que se veía, como si fuera, un elemento de la banda, pero en este caso, no tocó, sino compuso con él, y fue el productor, del disco, eso me pareció, muy interesante, y otra cosa, que me llamó mucho, la atención, y se refleja en la música, sabes que estuvieron, de pronto, trabajando, en la oscuridad, o sea, se metieron, en una atmósfera, así, super etérea, nada más, con los foquitos, de la consola, y a lo mejor, de los amplis, de las guitarras, y cayeron, en un estado, super etéreo, y es como, de pronto, logran este tipo, de propuesta musical, porque es un disco, muy interesante, yo te digo una cosa, si no es por ti, yo no sé, regresado a escuchar, esta música, pero gracias a que, tú lo escogiste, pues me puse a escucharlo, porque me pareció, muy fuera de contexto, yo me imaginé, que a lo mejor, ibas a escoger, no sé viejo, un disco de Emerson, Lake and Palmer, o a lo mejor, uno de Led Zeppelin, y me saliste con eso, y me sorprendió, y me pasé un rato, escarbando, y volviendo, a esta propuesta musical, porque verdaderamente, es un disco, único, único, sí, esa es la otra razón, o sea, es un disco que, además de que representa, una evolución, como te decía, aceleradísima, de una banda, de pasar de ser, una onda medio, new romantic, no sé qué, a esto, o sea, habla de una, ambición artística, muy cabrona, que a veces, en el rock, y especialmente en México, se tiende como, a menospreciar, o incluso hacer sorna, de la pretensión artística, no, no le eches tanta crema, a tus tacos, bájale tantito, no, o cálmate, y yo creo que no, en el arte, la ambición, ha demostrado, a lo largo de los años, que es un motor, importantísimo, y no tiene por qué, cuando es una necesidad, sí, por supuesto, y no tiene por qué, por qué, ser necesariamente, algo pretencioso, o sea, yo creo que, si Bob Dylan, no fuera ambicioso, no hubiera escrito, Like a Rolling Stone, por ejemplo, por decirte algo, no, e incluso, no sé, si Tom Berlain, el guitarrista de Televisión, no fuera ambicioso, pues no hubiera, hecho el Marky, nunca, entonces, yo creo que la ambición, artística, a veces da frutos, definitivamente, y creo, que en esta banda, este proceso, evolutivo, tan cabrón, que tuvieron, habla de eso, de una ambición, artística, muy, muy especial, muy, muy, muy bien llevada, y la otra cosa, tú lo acabas de decir, también, y me parece, como lo dices, de una manera tan clara, es un disco, único, y yo creo que, esa es otra de las cosas, que me encanta, de este disco, que es un disco, que no puedes clasificar, o sea, ya dijiste, que le quisieron poner, ahí post rock, sí, porque ya no era rock, ya era un paso más allá, después del rock, es esto, por ponerle una etiqueta, pero la verdad, es que no le puedes poner, ninguna etiqueta, eso es lo chingón, de este disco, que es una cosa, por sí, para mí, esa es la aspiración, máxima, que podría tener, un músico, hacer una cosa, o un artista, un cineasta, o lo que sea, hacer una cosa, que sea, un género, en sí mismo, y que no, no lo puedas meter, en otro cajón, o sea, una película, que no la puedas poner, no es ni un western, no es ni una comedia, no es de desastres, no es de superhéroes, quién sabe qué es, pero está chingón, claro, llegar a ese punto, que no cabe, en ningún cajón, no es fácil, y yo creo que, Tok Tok lo logra aquí, y en este disco, también aprovecharon, el momentum, porque el disco anterior, The Color of Spring, había tenido, un éxito, tremendo, entonces, tuvieron, un presupuesto abierto, le pidieron, a los ejecutivos, de EMI, que no fueran al estudio, que los dejaran, trabajar en paz, y así se la pasaron, estuvieron metidos, ahí en un proceso, de grabación, creo que como, de un año, sí, hace rato, te acuerdas, hace rato, tú dijiste algo, también muy interesante, que viene el caso, y dijiste, que yo te dije, hay discos, que se pueden tardar un año, y dije, sí, si tienes un montón, de invitados, y de overdubs, que es el caso, de este disco, tú lees la lista, de créditos, de los músicos, que participan aquí, un bunch, y son como 40, pero lo más padre, es que, esos 40, a veces tocan, dos notas, en todo el disco, y es, no sé si la estuviste leyendo, porque digo, es un disco, que me fascina tanto, que conozco, todas estas anécdotas, pero, cuentan que, y traían, no sé, a, guitarrista tal, y, lo tenían ahí, grabando, seis horas, y cuando se iba, agarraban, un compás, cabrón, y eso es lo que dejaban, o sea, es un proceso, de edición, muy loco, sobre todo, en un tiempo, donde no había, las grabadoras, digitales, y todas estas facilidades, y mesas de edición, que hay ahora, todo eso lo hicieron, en cinta, y se tardaron, análogos, sí, un año, en el estudio, 87, 88, así es, y a menudo, trabajando en la oscuridad, que eso me sorprendió muchísimo, grabaron muchas, horas, se basaron en elementos, de jazz, de ambient, de blues, de música clásica, y de dub, sí, tiene de todo, sí, 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 totalmente, totalmente, pero, sabe, al final de cuentas, todo esto que decimos, es muy interesante, pero, la razón, por la que me gusta ese disco, la fundamental, es porque es un disco, muy hermoso, sí, muy hermoso, es un disco, muy, que tiene, muy emotivo, tiene una, partes, donde la emoción, está por sobre todo, y, y todo este, entramado, es, es casi, entre las etiquetas, que se le podría poner, y que no le caben tal cual, pero, es también un disco, minimalista, o sea, son muy poquitas, las cosas, que de pronto, aparecen por ahí, o, o entran y salen, y nada más tocan una nota, y ya no regresan nunca, o sea, es un disco, muy especial, eh, donde, otra de las cosas, que me encanta, de ese disco, es que, uno de los elementos, fundamentales, de toda esa obra, es el silencio, o sea, que es un arreglo, ese disco, está lleno de silencios, de hecho, tú lo pones, y se tarda como 10 minutos, 10 segundos, en empezar, la primera rola, la primera rola, se tarda 10 segundos, de silencio, y eso, es muy, es muy reconfortante, oír algo así, este es un disco, que, por supuesto, no lo vas a traer, quizá en el coche, no lo vas a poner, en una fiesta, a menos que quieras, que se acabe la fiesta, que la gente se vaya, sí, pero sí, es un disco, que lo vas a poner, para oírlo, en la intimidad, de tu casa, en la tarde, noche, tomándote una copa de vino, echándote un whisky, platicando, con un amigo, quizá, en un momento más relajado, con una amiga, y a sumergirte, en esa atmósfera, magistral, que crean estos cabrones, totalmente, pues amigos, este, chéquense, The Spirit of Eden, el espíritu del Edén, de Tok Tok, de 1988, querido José Manuel, ¿cuáles son tus planes? ¿qué quieres compartir, promover ahorita, al final de este podcast, tus redes sociales? Bueno, pues ahí estamos, en las redes sociales, hay una página, de La Barranca, que es, www.labarranca.com.mx, métanse allí, ahí hay fotos, letras de las canciones, del disco nuevo, etcétera, y también estamos, por supuesto, Facebook, Instagram, y Twitter, como La Barranca MX, me parece, no soy, no me la sé de memoria, pero creo que es La Barranca MX, y lo que les puedo compartir, son dos cosas rápidamente, Piro, una es que, como dije hace rato, vamos a repetir, esta, la transmisión, del evento, este que hicimos, en el Teatro Diana, los próximos 19, 20, 21 de marzo, originalmente, lo pusimos un día, con una hora, y ahora, la Universidad de Guadalajara, que son los que lo produjeron, decidieron, que lo van a dejar, ahí, tres días, para que la gente, entre a la hora que quiera, y lo vea, padrísimo, más fácil, ¿no? Creo que está padre, quedó algo, diferente, sobre todo, hay mucha gente que, que, en Estados Unidos, que no ha visto a la banda, nunca tocando en vivo, entonces, bueno, pues es como una oportunidad, ahí, para acercarse, un buen momento, un buen momento, y la, la otra es que, desde hace rato, estamos en un, programa de, reeditar, y editar nuestros discos, en vinil, porque somos fetichistas, claro, porque íbamos a Hip 70, claro, a comprar discos, en expedición, desde satélite, entonces, estamos, ahorita, reeditando, el tercero de la barranca, ya, ya, reeditamos los dos primeros, que nunca existieron en vinil, por la época, en que aparecieron, en los 90, donde no se hacía vinil, pero ya hicimos, esos dos primeros, y todos los últimos, desde el, dos mil, catorce, ya los hemos estado sacando en vinil, entonces, este, este nuevo, entre la niebla, ya viene la edición, en vinil, quedó muy padre, que les puedo decir, está por llegar, y, está también, la edición, en vinil, del tercer disco, de la barranca, que se llama, Rueda de los Tiempos, y estos, con Federico Fon, y Alfonso Andrés, están ahí, genial, y donde se pueden conseguir, este, José Manuel, los discos, los discos, ahorita, obviamente, todavía, las, las tiendas, de discos, en general, todavía no abren, acá en México, ok, pero si, los estamos enviando, por, a través de la página, de la barranca, oficial, se pueden, y los enviamos a domicilio, buenísimo, buenísimo saber eso, hermano, para cerrar esta charla, que está, estuvo muy agradable, dime una palabra, dime una palabra, dime una frase, con la que, con la que tú te identifiques, para terminar este programa, yo diría, amor por la música, amor por la música, amor por la música, como está la banda, uy, bueno, gracias José Manuel, que chido, hermano, llevamos casi dos horas, aquí platicando, y yo te dije, que cuando, hola, 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 Gracias por ver el video.